Así que ya estamos listos para empezar con estas tres claves para planificar tus clases en menos tiempo con inteligencia artificial. Vamos a ir con la primera clave, la clave número uno. Elige el chatbot adecuado y aprende a crear instrucciones. ¿Cuántos chatbots existen? ¿Qué tipo de chatbot me conviene? ¿Cuál es mejor? ¿Y cómo yo puedo utilizar estas herramientas para poder tener buenos resultados? En principio hay que saber que un chatbot es un software. No se instala en el computador. Pueden haber aplicativos, algunos tienen la opción instalable, pero no es que es un software que lo tienes que instalar en tu computador. Es una página web en la que tú accedes y vas a simular una conversación con un robot. Y esa conversación va a hacer que el robot busque en su base de datos información para entregarte una respuesta. En formato de texto o cualquier otro tipo de formato. Entonces, lo que significa que yo tengo que saber darle las indicaciones adecuadas para tener un buen resultado. Y a esta indicación se le llama PROM o instrucción. Si tú sabes darle la instrucción, el PROM adecuado, vas a tener un buen resultado. Vas a realmente verificar, obviamente siempre hay que chequear el resultado, para decidir si me conviene o no este chatbot u otro chatbot. Ponme por el chat, por favor, si ya sabías esta información. ¿Qué es un chatbot y qué es un PROM? Si no lo sabías, ponme no lo sabía. Si ya lo sabías, pues ponle si lo sabía. De tal manera que eso te permita ir fortaleciendo tus aprendizajes a través de esta información que te estoy compartiendo. ¿Cuántos chatbots existen? ¿Cuáles son esos chatbots? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál me puede ayudar más a mí? Mira, cada uno de esos chatbots tienen sus propias características. Sí, ya sea Gemini, ChagPT, Copilot, Cloud, Perplexity, Sight y muchos más chatbots. Va a depender de lo que tú necesitas. Yo necesito fuentes de información que me digas de dónde sacan la información. Entonces, te conviene Copilot o Perplexity. Y yo quiero algo mucho más rápido, ChagPT. Ten en cuenta lo siguiente, maestro o maestra. Ninguna inteligencia artificial te va a generar documentos listos para presentar. Si tú caes en esa situación, realmente estás cayendo en facilismo. Estás cayendo en que quieres que lo haga absolutamente todo la IA sin que tú tengas que intervenir en el proceso de verificación. Y muy probablemente, eso hace que las personas piensen o que tengan como idea que la IA está reemplazando nuestra labor docente. Y en realidad, siempre, tú puedes utilizar la IA. Te va a generar buenos resultados. Y luego, ¿tú qué tienes que hacer? Validar, adaptar y aplicar tu criterio como docente. Sí, la información, tú vas a tener que interpretarla, chequear, verificar si es correcta o no. Y una vez que tengas esto ya claro, vas a poder continuar con el proceso. Pero no caigas, por ejemplo, en este grave error. ¿Cuál? En pensar que todo te va a hacer la IA con una instrucción sencilla. Para poder generar instrucciones, tienes que aprender el proceso, que aquí te voy a hacer un ejemplo, de cómo generar instrucciones. Pero si tú le pides que te genere, por ejemplo, un plan anual, yo quiero que me genere la IA un plan anual. La lógica de los procesos. Te pregunto, ¿un plan anual se podría generar con esa instrucción? ¿Cuáles son los parámetros para crear un plan anual? ¿Cuáles son los requisitos para crear un plan anual? Entonces, aquella persona que no conoce cómo interactuar con esos chatboots, piensa o cree que tan solo colocando esa instrucción va a tener un resultado positivo. Y en realidad, no es el resultado positivo. Quieres crear una sesión de aprendizaje. Te pregunto, ¿se crea por tema? ¿O necesitas la competencia específica? Y otros parámetros, la capacidad, criterios de evaluación. Necesitas otros parámetros, ¿verdad? Porque si no, no se va a crear la competencia así. O no se va a crear la sesión de aprendizaje así. Entonces, no cometas ese error en pensar que solamente colocando una instrucción sencilla, vas a tener un resultado. Por eso es que es clave que aprendas a generar instrucciones. Si quieres crear una rúbrica, por ejemplo. Te pregunto, ¿la rúbrica se crean así? ¿Creo una rúbrica para niños de 7 años? No, ¿verdad? ¿Cómo vas a crear una rúbrica sin saber qué va a calificarse? ¿A quién está dirigido? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuáles son los niveles de logro? Si no tienes esos datos, ¿cómo pedirle la idea que me genere una rúbrica? No se podría, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que comprendas de esta primera clave es que necesitas aprender a elegir los chatbots adecuados y a construir las instrucciones precisas para tener buenos resultados. Pero recuerda, hay que entender la lógica del proceso primero. Debes de saber cómo se construyen esos documentos en la vida real sin inteligencia artificial. Debes de saberlo eso. Ya luego verificarás cuál te ayuda mejor. ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Cloud, el que fuera. Y después vas a validar, verificar, validar la información. Y atreverte a equivocarte porque van a haber cuestiones allí que tienes que corregir. Y aplicando esta estrategia, realmente vas a sacarle el máximo provecho a esas nuevas tecnologías. Pone por el chat, por favor, si esta información que te estoy compartiendo te ayuda. Pone por el chat, por favor, si esa información es nueva para ti. ¿Contribuye contigo? ¿Te das cuenta realmente ahora cómo se puede utilizar la inteligencia artificial? A ver, ¿qué me dices por acá? ¿Te contribuye o no? Sí. Sí, 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 sí. Genial. Excelente. Te contribuye. Perfecto. Entonces, eso es lo que quiero que tú vayas comprendiendo. No es ir directamente, ya, entonces dame la instrucción, coloco la herramienta y ya está. No funciona así, maestros. Tenemos que seguir un proceso para entender realmente cómo estas tecnologías, yo puedo utilizarlas dentro de los procesos de formación. Tú como maestro, como maestra, cuando le enseñaste, si eres una maestra de primaria o de inicial, cuando le enseñaste al niño a escribir, te pregunto. A veces podemos caer mucho en ser demasiado prácticos, ¿no? Demasiado pragmáticos. Dime, el niño te dijo de un frente, ¿quiero ya escribir todo un párrafo? No, ¿verdad? Tú como maestro, ¿qué sabes? Que hay que hacer todo un proceso para que finalmente el resultado sea el que el niño puede escribir. Entonces, así funcionan también las tecnologías. Si tú no comprendes los procesos, primero iniciales, la lógica detrás y entender cómo funciona, qué necesita de instrucciones, de chatbot, pues allí vas a realmente tener buenos resultados. Y atreverte también a intentarlo y equivocarte a partir de lo que vas colocando. Así que esa es la clave número uno. Y aquí te quiero regalar esta fórmula para generar instrucciones. Me gustaría, por favor, te lo van a estar compartiendo en este momento, por favor, mi equipo, la fórmula, ¿sí? La fórmula para que puedas tú, este, para que puedas saber cómo construir una instrucción. ¿Ok? Y la instrucción o el prompt radica en estos cuatro elementos. Sí, tómale una captura. ¿Ok? Primer elemento. Para que tú puedas construir adecuadamente una instrucción, necesitas una acción primero. Elabora, vamos a suponer. ¿Ok? Luego, el segundo elemento es el objetivo. ¿Qué esperas lograr con esta instrucción, con esta acción? Bueno, yo espero lograr cinco formas para enseñar de manera didáctica y divertida para lograr esta competencia. ¿Ok? Yo quiero que me diga formas de enseñar de manera didáctica y divertida. Genial. Entonces, con esas formas de enseñar de manera didáctica y divertida, ahora yo tengo que especificarle para quién está dirigido esto. ¿A quién está dirigido? O sea, hacer el contexto. ¿Sí? ¿A quién está dirigido? ¿Y las características de a quién estoy dirigiendo esta propuesta? Y finalmente, ¿cómo quiero que se presente la información? ¿Sí? ¿Quiero que se presente en viñetas? ¿Quiero que se presente en tablas? ¿Cómo quiero que se presente? Aunque eso es opcional, pero podemos colocarlo. Entonces, esos cinco elementos, perdón, esos cuatro elementos, tienes que tenerlos en consideración para crear tus instrucciones. Pero la instrucción no se crea así por separado, se crea en un párrafo, en dos párrafos o en lo que se requiera, pero todo va junto, todo va junto. ¿Sí? No número uno tal cosa, número dos tal cosa, no. Así lo he puesto para que lo veas de manera didáctica, pero cuando tú formulas la instrucción, lo tienes que hacer de una manera diferente. ¿Sí? Vamos a ir entonces con el ejercicio. Y te voy a pedir que si ya es, que creas tu cuenta en ChatGPT o en Perplexity, pues puedas ejecutar esa instrucción. Entonces, como ya capturaste la instrucción, aquí te voy a colocar, voy a colocar por acá en el chat, y ahí tiene ya la instrucción. Y te ha generado un resultado interesante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta instrucción? Yo le pido acá que me presente una lista de viñetas, ¿sí? Como ves acá, que va a permitir lograr esta competencia, ¿ok? Esta competencia, y le indico acá cuáles son los ejemplos reales, ¿ok? Aquí debajo tienes el resultado. Me dice, mira, lectura de cuentos interactivos, ¿ok? Aquí me va especificando cómo podría aplicar esta idea, y me va mostrando un ejemplo real. Entonces, ahora te pregunto, ¿sabías que hay una fórmula para crear instrucciones? Ahora te la estoy dando completamente gratuita, para que tengas tú la estructura de cómo ir armando tus instrucciones. Y ya luego puedes personalizar, o sea, ya sabes ahora que si tú tienes este esquema, ¿sí? Sabes que si tú tienes ese esquema, te va a ser más sencillo de poderlo realizar. Mira, acá, captura de nuevo en pantalla. Acá tienes la fórmula. Ahora, esta forma de generar instrucciones es interesante, ¿sí? Pero claro, demanda pues que uno vaya entendiendo la lógica de cómo funciona, de que vaya organizando la información, de que vaya estructurando cómo quiero que sea la instrucción, y mucho más, ¿ok? Y luego esto, pues, atreverme a probarlo, para ver si funciona. Entonces, si yo quiero crear una sesión de aprendizaje, entonces yo le podría decir, elabora una sesión de aprendizaje para desarrollar esta competencia con esas capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a quién está dirigido, dirigido a estudiantes de tal nivel. ¿Y cómo quiero que se presente la información? En viñetas o en tablas. Yo puedo crear una instrucción de ese nivel, pero claro, me va a tomar más tiempo, pero lo puedo hacer siguiendo esta fórmula. Entonces, lo que te estoy regalando aquí es la fórmula, que sepas cómo construir instrucciones, ¿ok? Ponme por el chat si esto te es de utilidad, ¿sí? Si esto te es de utilidad. Si ya sabes ahora, con esta forma de crear instrucciones, tal vez, realmente, si sigues esta secuencia, vas a poder realmente tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, acá te vamos a estar colocando el enlace para ChatGPT, para que puedas crearte tu cuenta, con un tutorial inclusive allí, o para Perplexity, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Y qué pasa si yo quiero utilizar esta instrucción en otro ChatBoot? ¿Lo puedo hacer? Claro, lo puedes tú utilizar en Gemini, en Copilot, lo puedes utilizar. Entonces, ahora, es importante que estas instrucciones que tú utilices, los pruebes, los verifiques en qué ChatBoot te genera buenos resultados o no, ¿sí? En el caso de ChatGPT, por ejemplo, acá, me muestra este resultado. ¿Y qué pasaría si yo utilizo, por ejemplo, Gemini? Vamos a utilizar Gemini. ¿Ok? Yo quiero utilizar Gemini y quiero saber cómo funciona este ChatBoot. Es muy sencillo de crear una cuenta en Gemini. Seguramente tienes tu correo de Gmail. Entonces, la misma instrucción aplico en Gemini y me va a generar un resultado también que luego yo tengo que validar y verificar para saber cuáles de esos resultados me sirven. ¿Ok? ¿Y qué pasa si quiero trabajar con Perplexity? ¿Lo puedo hacer también? Claro, puedo utilizar la misma instrucción para poder verificar cuál de esas instrucciones me dan buenos resultados. ¿Sí? Entonces, esa es mi invitación en esa primera estrategia. Aprender y saber que existen distintos ChatBoot, Gemini, ChatGPT, Copilot, etcétera. Y luego saber que tienes que aprender a construir instrucciones. Y esas instrucciones te he compartido, ¿sí? Te he compartido la fórmula para poder generar esas instrucciones. Aquí está la fórmula. Captura pantalla. ¿Ok? Con esa fórmula vas a poder tú generar esas instrucciones. Y las vas a poder utilizar cuando ya construidas tu instrucción. Lo vas a poder utilizar en distintos ChatBoot. ¿Ok? Entonces, realmente, con esa primera estrategia que te estoy compartiendo, es una gran oportunidad para que puedas aplicarlas dentro de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Que ahora necesito más practicidad, que necesito más ejercicios para poder construir. Sí, ya habrá el momento en el cual tú puedas tenerlo. Pero por lo pronto, tienes ya esta fórmula que te ayuda a entender cómo construir instrucciones. Entonces, por aquí vemos los mensajes. Me dicen, sí, sí me es de mucha utilidad. Realmente, la fórmula me ayuda a entender mejor cómo construir instrucciones. Ahora ya sé que existen distintos ChatBoot, que no solamente existe ChatGPT. Excelente, excelente. Por aquí vemos que, pues, la fórmula le sirve mucho. Que se han dado cuenta que existen varios ChatBoot. Excelente. Ok, genial. Realmente, es de mucha utilidad para ti. Y eso es lo que hemos visto en este ejercicio práctico. Ahora nos vamos a la clave número dos. Debes de saber que existen distintas herramientas de inteligencia artificial. Ok. Y como existen distintas herramientas de inteligencia artificial, debes de comprender que hay inteligencias artificiales específicas para ese proceso. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas herramientas? Mira, nosotros tenemos un curso dentro del ITET que se llama Inteligencia Artificial para Maestros. Es un curso grabado que ofrece un taller en vivo una vez al mes. Y en ese curso nosotros hemos documentado más de 80 herramientas de celular digital. Solamente tienen acceso los que se inscriban al curso. Pero tenemos más de 80 herramientas de IA que hemos documentado, que hemos probado, que hemos verificado. Y sabemos cuáles de estas les puede funcionar y les puede ayudar en distintas actividades. Además, hemos creado una página web, ¿sí? Donde hemos ido documentando y seguimos documentando más herramientas de IA para que se puedan utilizar. Mira, si tú quieres saber qué herramientas de IA son específicas para poder crear, por ejemplo, imágenes, videos, presentaciones, etc. Hay distintas herramientas de IA que te pueden crear ese tipo de recursos. ¿Qué tenemos que saber? El nombre de la herramienta, las instrucciones y el procedimiento para saberlas utilizar. Por ejemplo, yo te quiero enseñar acá cómo crear una imagen con una herramienta gratuita que se llama Copilot. Con Copilot, que es un chatbot, pero que también tiene esa posibilidad de poder crear un diseño. Entonces, acá está la opción designer. Y con designer, ¿qué haces acá? Le das una instrucción. ¿Sí? Crea un afiche, crea una infografía. Le puedes tú pedir instrucciones como estas para que de esa manera puedas tener un resultado adecuado. ¿Sí? Aquí está procesando. Mira, acá hace un ratito me salió error. ¿Ya? El que te salga este error tampoco significa que no sirve. Por eso te decía, hay que intentar aprender y volver a intentar hasta que salga el resultado. Mira, y acá me generó un afiche como este. Solamente con esa instrucción. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero crear presentaciones? ¿Ok? Yo necesito crear una presentación. La herramienta se llama Gama. ¿Sí? Entonces, con esta herramienta, ¿qué puedes hacer? Puedo crear una presentación. ¿Ok? Puedo crear una presentación. Y aquí, lo único que debo de hacer es darle clic en crear presentación. Le digo generar. ¿Ok? Yo le digo generar esquema y empieza a generarme una estructura de presentación. Le digo continuar. Entonces, acá le digo generar y me empieza a dar todo el procesamiento respectivo para tener ese resultado. Me empieza a generar toda la presentación. ¿Sí? Entonces, quiero que te lleves de esta segunda estrategia, de esta segunda clave. Que existen distintas herramientas de IA que puedes utilizar y que son específicas para un tipo de recurso. Crear imágenes, videos, audios, música. Fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay herramientas específicas. Lo que debemos de entender es que hay que saber cuál es la lista de herramientas. Nosotros ya las hemos documentado, por ejemplo, un libro digital en nuestro curso de IA. Y teniendo esa lista, pues, hay que saber cómo funcionan, qué instrucciones utilizar o cuál sería el procedimiento. Hoy te he compartido dos herramientas de esa lista de 80 que tenemos. Solo dos. Por cuestiones de tiempo. Pero existen muchísimas más que puedes tú utilizar. ¿Ok? Ponme por el chat. Si sabías que existía esa forma de generar imágenes y esa forma de generar presentaciones. También hay para videos. También hay para sonidos. Sí, para muchas cosas que a veces un docente necesita para poderlo utilizar. ¿Ok? Por aquí vemos que sí, que es algo nuevo, que sí, que necesitaba esta información, que se pueden generar este tipo de recursos. Genial. ¿Ok? Entonces, así que es importante que conozcas, que conozcas que esas herramientas son específicas para una actividad, para un tipo de recurso. ¿Ok? Entonces, por acá vemos que varios no conocían esas herramientas. Ahora, ya las conoces. ¿Sí? Ya sabes que esto puede ayudarte en tu labor como docente. ¿Ok? Y nos vamos con la tercera y última clave. Y en esa clave puede tomar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrarte es que tú puedes elegir herramientas dispersas o herramientas con funcionalidades específicas. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras una herramienta mucho más completa, donde puedas integrar varias cosas y que te ayude a ahorrar tiempo en una actividad específica? Ponme por el chat, por ejemplo, si tú quieres ahorrar tiempo en tus procesos de planificación. Ponme por el chat. Yo, yo, yo quiero ahorrar tiempo en mi proceso de planificación. En creación de sesiones de aprendizaje, unidades, fichas, listas de cotejo, rúbricas. ¿Cuántos quieren ahorrar tiempo en ese proceso? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos ahorrar tiempo en ese proceso. Entonces, existen herramientas de paga, otras gratuitas o con opción limitada. Por ejemplo, es una herramienta en la que te da opción para que crees materiales, para que crees sesiones, con la versión gratuita. Con la versión paga te cuesta alrededor de 5 dólares y a nivel de escuela tiene un costo ya más personalizado. Son 5 dólares mensual. Entonces, hay herramientas que ofrecen planes gratuitos y planes de pago en las que tienen esta funcionalidad. Pero claro, dices, bueno, yo desarrollo sesiones de aprendizaje y necesito, pues, una herramienta que me dé una opción ilimitada. Porque muchas de las que existen te dan esa funcionalidad, pero con esas restricciones. ¿Ok? Hay algunos que ya conocen herramientas y tal vez las utilizan. Pero así funciona la inteligencia artificial. Así funcionan las empresas que creamos ese tipo de tecnología. Y eso no está mal, porque a veces decimos, pero ¿por qué no crean una herramienta absolutamente gratuita que me permita hacer de todo? Porque es el tiempo que le dedico a un programador a crear esta herramienta. Por tanto, tú mismo das un servicio profesional por hacer tu docencia, ¿no? O acaso realizas la labor como docente de manera totalmente gratuita. No lo haces, ¿verdad? Por eso que las empresas construyen instrucciones, construyen software, construyen aplicaciones que tienen esas funcionalidades. Entonces, así como existen esas herramientas que ofrecen opciones gratuitas y de pago, nosotros hemos creado una herramienta que se llama Classplan. Classplan. Esta herramienta es de paga, que viene con un curso, ¿sí? Con un curso para poderte enseñar a fortalecer tus habilidades digitales en la integración de inteligencia artificial en tus clases. Nuestra herramienta se llama Classplan. Y esta herramienta Classplan, ¿qué te permite hacer? Te genera las instrucciones precisas para poderlas ejecutar en los chatbots. Entonces, si antes sabes que necesitas crear instrucciones para cada recurso, nosotros ya te facilitamos eso. Ya hemos construido las instrucciones para que tú pongas los datos que necesitas y automáticamente Classplan te genera el resultado. Con esa instrucción lo vas a pegar dentro de ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot, cualquier chatbot que tú consideres utilizar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver cómo funciona esta herramienta? O ya lo dejamos ahí. Pongo por acá por el chat. ¿Quieres que te explique, que te muestre cómo funciona Classplan? ¿Cómo te puede ayudar a ti a ahorrar tiempo y a poder también, pues, facilitarte este proceso de no tener que construir una instrucción tan completa? Que te mandaría más tiempo poderlo hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que ya saben hacer sus instrucciones y que les va bien, pues, crear las instrucciones para hacerlo, para poder crear ese tipo de recursos. Pero otros que les va a costar mucho descifrar esto. Entonces, por eso que pensando en este público, en esos maestros que quieren tener esto rápido, pues, fue que creamos Classplan. ¿Ok? Vemos por acá que a todos quieren que se les explique cómo utilizar. A los que no quieren, pues, genial. No hay ningún problema. Está bien. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, con Classplan, ¿qué puedes hacer? Tres cosas puntuales. Paso número uno. Vas a rellenar un formulario para obtener las instrucciones. ¿Sí? Hoy te voy a demostrar. Esta herramienta no es gratuita. Esta herramienta tiene un costo accesible. Pero con esta herramienta vas a tener todo el proceso sencillo y práctico para ti. Cuando tengas ya la instrucción, vas a ejecutarlas en los chatbots y luego vas a poder hacer las correcciones y validaciones correspondientes. ¿Ok? Quiero mostrarte con ejercicios reales de cómo tú puedes utilizar Classplan. ¿Sí? Entonces, cuando ingreses a Classplan, vas a hacer lo siguiente. Y ahorita te voy a mostrar en pantalla para que veas cómo funciona. Mira, paso número uno para poder crear, utilizar esta herramienta de Classplan en tus procesos de planeación, en tus procesos de planificación. Paso número uno. Yo necesito crear una sesión de aprendizaje. ¿Cómo creo una sesión de aprendizaje utilizando Classplan? Lo puedes hacer con PROMS. ¿Sí? Tú lo puedes hacer con PROMS, pero hay que descifrar cómo construir el PROMS. Y muchas veces se hace un poquito complicado. Pero nosotros ya lo hemos solucionado y lo hemos hecho más práctico, más sencillo, para que solamente rellenes el formulario. Por ejemplo, yo tengo por aquí una sesión de aprendizaje. ¿Sí? De una de nuestras maestras que nos ha compartido. Tengo esa sesión de aprendizaje. Tengo los datos de la sesión de aprendizaje. Entonces, estudiantes del quinto grado de primaria que residen en una zona rural del Perú. Yo le puedo colocar esa característica para que me dé ejemplos específicos al respecto. Ojo que esto yo lo estoy sacando de una sesión ya hecha para que tú veas cómo funciona. Pero en realidad tú vas a obtener esa información de otros documentos de planificación. ¿Ok? Entonces acá, ahora me voy a Classplan y en Classplan pongo acá, ¿cuál es la competencia a desarrollar? Acá está la competencia. Si son varias, pues le pones guión. ¿Ok? Entonces, lo único que tú debes hacer es pegar la información en Classplan para que así puedas tener la instrucción adecuada y tengas un buen resultado. ¿Sí? Por eso, esta información tú la vas a extraer de tus documentos de planificación. Luego aquí viene cuál es la evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es el instrumento de evaluación? Del mismo modo, saco la información de mi sesión de aprendizaje o de mi documento de planificación que utilizo. ¿Cuánto es la duración? 60 minutos. ¿Y cómo quiero que se presente la información? ¿En tabla o en párrafos? Yo les recomiendo en párrafos para que tengan más información. ¿Ya? Generar instrucción. Y listo. Entonces, ya no te tienes que preocupar por cómo armar toda la instrucción. Si me equivoco, de repente me falta un punto, una coma. Ya no tienes que preocupar por eso. ¿Por qué? Porque ya Classplan lo hace. Aquí está la instrucción completa. ¿Qué es lo que hago? Copio la instrucción. Me voy aquí a copiar. ¿Ok? Y una vez que copio la instrucción, ahora sí me voy a ir a un chatbot. ¿Cuál? Por ejemplo, puede ser chat IPT. Voy acá, creo un nuevo chat, pego la instrucción, porque ya está hechecita con los datos, con mis datos, con los datos que le he colocado, y automáticamente empieza a generarme el resultado. Para el momento de inicio. Ojo que esto no se inventa. Ojo que tú sabes perfectamente que cada momento de aprendizaje tiene una estructura, un conjunto de elementos, ¿verdad? Pedagógicos que forman parte de cada momento. Ya la instrucción está con esa estructura. Con esa estructura. Si tú más adelante quieres modificarla, quieres colocarle otros elementos, pues te toca entrar al porón y hacer las correcciones. Pero ya tienes una estructura completa para poder luego utilizar. Entonces, ya tienes acá la información. ¿Y qué pasaría si yo quisiera que se presente en formato tabla? Mira, es bien sencillo. Si quiero que se presente en formato tabla. Fácil. Me voy aquí a Classplan y elijo acá en formato tabla. Y luego actualizo el prompt. Copio de nuevo la instrucción. Pego la instrucción. Y listo. Ya tenemos aquí la instrucción en formato tabla. Ok. Entonces, ya tenemos aquí la instrucción. Ya tenemos aquí la forma cómo poder utilizar esta herramienta. Cómo poder utilizar Classplan. ¿Y qué pasaría si yo quiero mejorar mi sesión? Quiero más detalles todavía. ¿Lo puedo hacer con Classplan? Claro. Te vas a Classplan. Y aquí debajo dice si quieres detallar o corregir cosas. Entonces, tú le puedes pedir acá. Copio la instrucción 2. Y acá puedes detallar un poco más todavía cada uno de los momentos. Por ejemplo, para el momento de inicio. Puedo yo pedirle que se detallen más cosas. Y me da todavía más detalles. Para yo poderlos utilizar. Más actividades. Más instrumentos. Entonces, dime si esto no es una ayuda para ti como maestro. Ojo. Esto no es para que pienses que se hacen un clic todo. Si estás pensando en eso. Pues realmente va a reemplazar tu actividad. Esto es un recurso de apoyo al maestro. De ayuda al maestro. Para tener resultados como estos. Ok. Pome por el chat. ¿Consideras que esta herramienta te va a ayudar a ahorrar tiempo en tus procesos de planificación? Pome sí. Y si consideras que no. Pues está bien. Lo comprendo. Pero recuerda. El objetivo de utilizar esas herramientas. No es que reemplace tu actividad. Cuando a veces nos decían. Muchos maestros nos decían. Pero Gerardo. Yo quiero una sesión de aprendizaje. Que se baje en Word. Que ya me genere el listecito todo para presentar a mi colegio. Es que es casi lo mismo cuando alguien compra sesiones ya hechas. Unidades hechas y todo hecho. Para solamente cambiar algunas cosas. ¿Verdad? Nuestra idea. Nuestra propuesta no va por ahí. Nuestra propuesta va. En cómo yo te doy una herramienta. Que te ayude a ti. A tener nuevas ideas. A mejorar tus procesos. Podemos ahorrar tiempo. De tal manera que así tengas tiempo para ti. Para tu familia. Para tus estudiantes. Y para muchos. ¿Verdad? En eso nos estamos enfocando. Por eso que Classplan. Ha sido creado para que tú puedas. Realmente ahorrar tiempo en ello. Vamos a crear otro tipo de recursos. Ya hemos creado una sesión de aprendizaje. ¿Y qué pasaría? Si yo quiero crear de repente. Una ficha práctica. Vamos a crear una ficha práctica. ¿Ok? Entonces con la ficha práctica. Es algo similar. ¿A quién está dirigido? ¿Sí? Estudiantes de quinto grado de primaria. Que residen en una zona rural de Perú. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuáles son las capacidades? Que quiero que desarrolle el estudiante. Con esa ficha práctica. Vamos a utilizar la misma información. De la sesión. ¿Ya? Para que tú veas el ejemplo real. Entonces acá. Voy a colocar. Las capacidades. ¿Ok? Tengo que verificar siempre que estén con guiones. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el tema específico? Vamos a poner por acá. Nos decía la maestra que el tema específico es. Este. Resolvamos los problemas con edades usando ecuaciones. ¿Ok? Colocamos por acá. El tipo de ficha. ¿Quiero una ficha tipo examen? ¿Quiero una ficha con una lectura? ¿Quiero una ficha con una historia? Ah, quiero una ficha tipo examen. No. Pero mejor una con una lectura argumentativa. ¿Sí? Con un texto argumentativo. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas quiero que incluya la ficha? Ah, quiero que incluya preguntas para rellenar. Para relacionar. Para selección única. De repente esto. O con casos reales. Entonces yo marco esas tres opciones. ¿Cuántas preguntas quiero? 5, 10, 20. ¿Ok? Entonces si te das cuenta. Classplan te facilita todo. Tienes que llenar solamente el formulario. Y luego darle clic en generar prom. ¿Ok? Entonces te genera la instrucción. Te genera la instrucción. Aquí debajo. ¿Y qué haces? Copias la instrucción. Copias. Te vas a cualquiera de los chatboots. ChatGPT. Gemini. Copilot. ¿Ok? Y aquí pegas la instrucción. Y listo. Ya tienes tu ficha práctica. Para poderlo utilizar. ¿Qué tengo que hacer como maestro o como maestra? Verificar la información. Hacer los ajustes necesarios. Y listo. Ya tengo el resultado. No es simplemente ya tengo todo eso. Entonces lo copio, lo pido y lo presento. Hay que siempre verificar la información. ¿Ok? Pone un ok en el chat. Si esto te está aportando. Si eso te está contribuyendo. Si ClassPlan consideras que te va a ayudar en estos procesos de planificación. Mira que estamos haciendo una ficha práctica. ¿Y qué pasa si quiero hacer una lista de cotejo? ¿También se puede hacer? Claro. También lo puedes hacer. Te vas a ClassPlan. Eliges la opción lista de cotejo. Del mismo modo. Rellenas la información. ¿Ok? Pones la evidencia que se requiere. Rellenas solamente el formulario. No tienes que preocuparte por otra cosa más. Rellenar el formulario con los datos que se requieren. Obviamente que esos datos. Pues tú ya sabes cómo se obtienen. De qué documentos y todo. Pero ya tienes un gran ahorro de tiempo. ¿Cuáles son los niveles que quieres trabajar? ¿Cuántos criterios quieres trabajar? ¿Ok? Y generar. Se genera la instrucción. ¿Ok? Te vas a ChatGPT. O cualquier otro ChatBoot. De repente no te da buenos resultados. ChatGPT. Te da mejores resultados Gemini. Perfecto. Te vas a Gemini. Te vas a Gemini. Como por ejemplo acá. Y pegas la instrucción. Entonces en cualquier ChatBoot. Las instrucciones van a funcionar. La recomendación es que tú utilices esos prompts. En cualquier ChatBoot. Para que luego veas cuál te da mejor resultado. Si consideras que esa te da mejor resultado. Genial. Te quedas con esa herramienta. ¿Y qué pasa si quiero crear? Por ejemplo. A ver. Una rúbrica de evaluación. ¿Se podrá crear? Claro. Así inclusive puedes crear una unidad de aprendizaje. Entonces tienes la posibilidad de poder construir esos documentos. Que luego cuando veas el resultado tendrás que hacer algún ajuste. Sí. Como en cualquier resultado que tú obtengas de los ChatBoot. Hay que siempre verificar la información. Hay que hacer las adaptaciones correspondientes. Entonces te quiero mostrar acá. Cómo sería para una rúbrica de evaluación. ¿A quién está dirigido? Estudiantes del quinto grado de educación primal. ¿Cuál es la competencia a evaluar? Yo le especifico acá la competencia. ¿Ok? De repente hay otro dato diferente. ¿Ok? Tú le puedes especificar. La evidencia que se va a calificar. ¿Ok? Entonces voy colocando la información acá. ¿Cuál es el estándar? Si es que lo tiene. Lo completas. Para ser más específicos todavía. ¿Cuáles son los niveles que voy a utilizar? Los niveles de logro. ¿Y cuántos criterios de evaluación quiero que me cree? Tres, cinco o siete criterios. ¿Y qué pasa si quiero más criterios? Cuando se genere el PROM. Puedes hacerla. El cambio o el ajuste. ¿Sí? Entonces tienes también esta otra posibilidad. De poder crear esta instrucción. Entonces yo copio la instrucción. Me voy, por ejemplo, a Gemini. Quiero ver si Gemini me genera un buen resultado. Voy a esta herramienta. Obviamente que previo a esto. Ya tengo que verme creado una cuenta en estos chatboots. ¿No? Porque no funcionaría. Entonces pego acá la instrucción. Y automáticamente se va a generar la rúbrica. Para poderla utilizar. Entonces realmente tienes herramientas que integran varias funcionalidades. Como has visto con Classplan. Que es la que nosotros hemos creado. Y que la ponemos a disposición para aquellas personas que quieran hacer una inversión. De tal manera que les ayude en sus procesos. ¿Sí? Que les ayude en sus procesos de planificación. Ahora. Al final te voy a explicar. Por aquí me están preguntando cómo obtengo la herramienta. Al final te voy a dar todos los detalles. Y vas a tener una sorpresa también muy especial. Y una oferta especial también por haberte quedado hasta este momento. Pero independientemente de ello. El mensaje que quiero darte. A través de esta. De esa tercera clave. Es que existen herramientas de IA. Que existen aplicativos como este. Que te facilitan el proceso de planificación. De elaboración de materiales. Y que va a depender mucho también. De que si esas herramientas integran. Y te dan funcionalidades ilimitadas. Classplan ha sido creado para. Crear sesiones de aprendizaje. Unidades. Fichas. Prácticas. Listas de cotejo. Rúbricas. De manera ilimitada. Sin restricción. Tú creas sus instrucciones. Y luego las puedes ejecutar. En cualquiera de los chatboots. Los chatboots. Obviamente que tienes que crearte tu cuenta. En cada una de ellas. ¿Sí? Para que puedas tener buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera vas a poder facilitar tus procesos de planificación. Tener una actividad mucho más práctica para ti. Para que puedas tú ahorrar tiempo. Y innovar tus procesos de enseñanza. Aprendizaje. Así que si quieres utilizar Classplan para generar unidades, sesiones y más documentos. Lo único que debes hacer es rellenar un formulario. Con los datos del tipo de documento que requieres. Luego ejecutas. Se genera la instrucción como has visto. Y después esta instrucción la tienes que ejecutar en un chatboot. Obligadamente tienes que hacerla en un chatboot. ¿Por qué? Porque si no, no se tendría el resultado. Y una vez que tengas ya ese resultado. Si quieres el prom lo puedes ajustar a tus necesidades. Ya eso va a depender también del nivel de dominio. Puedes hacer los ajustes. Pero cuando ya tengas el resultado con esa información. Tú la vas a poder copiar y pegar a tus documentos Word. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya tengo mi sesión de aprendizaje. Ya se creó mi sesión de aprendizaje. Ya se creó aquí, por ejemplo, mi rúbrica. ¿Cómo yo puedo copiar toda esa información a mi documento Word? A un Word. ¿Qué es lo que hago? Remarco todo el texto. Como ves acá. Remarco todo el texto. ¿Sí? Remarco todo el texto. Aquí te voy a mostrar. Selecciono todo el texto. Y una vez que selecciono todo el texto. Lo remarco desde acá. Desde el final siempre hasta el inicio. Lo remarco. ¿Ok? Y una vez que lo remarco. Ahora sí me voy a un documento Word. A un documento Drive. Pego acá el texto. Y ya está. El resultado se pegó. Lo mismo haces para cada tipo de documento. Para fichas, rúbricas, lista de cortejo, fichas prácticas. Solamente remarcas el texto. Y pegas en tu documento Word. En el formato de presentación de tu colegio. De cualquier otra institución. Pero ya tienes la posibilidad de poder luego hacer los ajustes. Y las adaptaciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, con esta herramienta. Lo que pretendemos es ayudar a los distintos maestros de Latinoamérica. Hispanohablantes. A que puedan ahorrar tiempo en sus procesos de planeación. Sus procesos de planificación. Así que para terminar. Hoy quiero resumirte lo que hemos hecho. Primero. Te enseñé que existen distintos chatboots. ¿Verdad? Aprendiste que existen distintos chatboots. Y que cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Sus propias particularidades. Te enseñé también que la mejor forma de poder interactuar con esos chatboots. Es aprendiendo a crear instrucciones. Y hay que seguir una fórmula que te mostré también. Bien. Siguiendo esa fórmula vas a aprender a crear instrucciones que te generen resultados más precisos. ¿Ok? La segunda clave. Te mostré que existen distintas herramientas de ella específicas. Para crear imágenes. Para crear diapositivas. Para crear videos. Existe toda una gama de herramientas para cada tipo de recurso. ¿Ok? De tal manera que esto lo puedes hacer de manera ilimitada. Lo único que debes hacer es pues tener el acceso a Classplan. Y crearte tu cuenta en distintos chatboots. Ya sea en Perplexity. En ChatGPT. En Copilot. En Gemini. O en cualquier otro chatboot. Que consideres que te puede ayudar para que puedas verificar si esa información que se genera te ayuda o no. ¿Ok? Ahora me gustaría que me pongas por el chat, por favor, del 1 al 10. ¿Cuánto crees que te falta para dominar las herramientas de ella a tu favor en tu labor como docente? ¿Cuánto crees que te falta? Del 1 al 10. ¿Sí? Para dominar esas herramientas. Así que tú eres consciente ahora de la información que te he presentado. ¿Cuál es el nivel de tu habilidad digital respecto a ese tema? ¿Sí? Yo sé que el tiempo ha sido corto. Ya hemos estado más de una hora. Yo sé que muchos quieren practicar. Muchos quieren ese paso a paso. Inclusive nos mencionaban por aquí. Que quieren seguirse capacitando en el manejo de esas herramientas. Que quieren tener el acceso a estas instrucciones. A esta lista de herramientas. Inclusive a Classplan para ahorrar tiempo. Así que muchos quieren el acceso a esta información exclusiva. ¿Sí? Si ha respondido sí a cualquiera de esas preguntas. Entonces tenemos una posibilidad para ti. Nuestra clase, hasta el momento, ha terminado todo ese aspecto gratuito. Si tú consideras que nosotros te podemos seguir aportando, pues te voy a pedir que me regales 10 minutos para enseñarte cómo puede nuestro curso de inteligencia artificial para maestros ayudarte más el acceso de Classplan. ¿Ok? Entonces, para las personas que quieren que les explique cómo pueden ustedes inscribirse en el curso de inteligencia artificial para maestros y tener el acceso a la herramienta de Classplan, pues les voy a pedir unos minutos que me den para poderles explicar en qué consiste y cuáles son los beneficios que les brinda esta herramienta. ¿De acuerdo? Cuando ustedes sean parte del curso, pues van a tener beneficios que les ayuden a construir documentos de planificación, materiales de clase y como consecuencia fortalecer sus habilidades digitales. Entonces, para aquellas personas que nos quieren acompañar, pues aquí les estoy compartiendo el enlace de nuestra página para que puedan desde allí, pues, revisar la información mientras les voy explicando acá cómo pueden ser parte de este espacio. ¿Ok? Pues acá les voy a estar colocando, recuerden que Classplan está enfocado en ayudar a los docentes a ahorrar tiempo. Sí, a ahorrar tiempo a que puedan ser parte de optimizar todos esos procesos a través de esas herramientas. Y Classplan está dentro del curso de inteligencia artificial para maestros. ¿Ok? Aquí te voy a estar colocando el enlace, el enlace para que puedas ingresar a ver la información completa, tanto del curso como de Classplan, para aquellos que nos quieran acompañar. Así que, ¿cuál es nuestro objetivo con el curso y con Classplan? El curso es grabado. Classplan es una herramienta que ya has visto la funcionalidad. El objetivo que buscamos con el curso y con Classplan es que ahorres tiempo en tus procesos de planificación y en tus procesos de elaboración de materiales. Sí, Classplan se enfoca solamente en planificación, sesiones de aprendizaje, unidades de aprendizaje, fichas prácticas, listas de cotejo, rúbricas. El curso tiene más cosas todavía para poder crear materiales, pero ambos están juntos. Por eso es que cuando tú adquieras, te inscribas al curso, vas a tener acceso a todos esos beneficios. ¿Sí? Pretendemos aquí ayudarte a ahorrar tiempo. Si ya sabes generar instrucciones y sabes que crear instrucciones para ese tipo de recursos te toma más tiempo, con Classplan te va a ayudar mucho más. Si sabes que en lugar de estar buscando, pues, páginas sobre páginas, qué herramientas son específicas para crear cada tipo de recursos, pues, en el curso tienes un libro digital donde puedes tener la lista de herramientas. ¿Ok? Si quieres certificarte, el curso también te genera un certificado por 120 horas.